Dale Pablo, que más de uno nos está esperando Bueno Y más de uno, quiere bailar Y esto es Y la mona si me ves Y otra vez Mira cómo está la bagaje en este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira cómo está la bagaje en este baile Todo remamado y con las manos en el aire Cuarteando, tomando fernel Cuarteando hasta el amanecer Cuarteando, tomando fernel Cuarteando hasta el amanecer Y así te quiero ver Cuarteando, mami Toda la noche Se picó y no se olla Mira cómo está la bagaje en este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira cómo está la bagaje en este baile Todo remamado y con las manos en el aire Cuarteando, tomando fernel Cuarteando hasta el amanecer Guajú Esto no es coca papi Esto es cuarteto Cuarteto Mira cómo está la bagaje en este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mirá cómo está la bagaje en este baile Todo remamado y con las manos en el aire Cuarteando, tomando fernel Cuarteando hasta el amanecer Mira cómo está la bagaje en este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira cómo está la bagage en este baile Todo remamado y con las manos en el aire Cuarteteando, tomando fernet Cuarteteando hasta el amanecer Bailando, moviendo el culito Tomando fernet o mezcladito Y dale, dale al Tunga, 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 tunga Cuarteteando, tomando fernet Cuarteteando hasta el amanecer Cuarteteando hasta el amanecer Gracias.